Tiene tiempo que se lejo, pero es que al parecer la tiene el otro guardado Por respeto a lo que vivió, pero ella no recibe lo mismo del otro lado Todo el mundo se lo dice, y ella no deja de ser noble Tampoco la quiero corromper, pero Vamos a irnos pa' la calle, escucharía tus dilemas to' la noche Porque sé que tú quieres desatarte, tú miro, dame lo hice A qué engaña si ya tú no estás con él Quiero andar suelta, no sé lo que intenta, ¿por qué? No sé pa' qué le sigues siendo fiel Si ella tiene a vos atrás y tú te sientes rota Después de las doce con las gafas, no hay señales y se activa el wifi Bebé Te conozco y eso es lo que vale, de ese rato que tú casi ni sale Como rindieto le cuesta a alguien, solo dime A qué Engaña si ya tú no estás con él Y ahora anda suelta, no sé lo que intenta, ¿por qué? No sé pa' qué le sigues siendo fiel Si ella tiene a vos atrás y tú te sientes rota Dice, dice que ella Dice, dice que ella Calle Dice, dice que ella